Cae la tarde. Mayo avanza renqueando bajo un sol de fusiles agazapados y esperanzas malheridas. Dentro es noche a todas horas. Fuera también es noche. Hace ya muchos días, muchos meses que no amanece. Entonces se escucha un grito y la noche tiembla. Hace muchas lunas que no te escondes bajo mi cama. El reloj ha dimitido, ha perdido la esperanza de marcar la hora de ver tu llegada, de poner fin hasta espera que mata, de girar agujas en contra del tiempo para pasar juntos cada momento. En el corazón de un monte amargamente tantos años, tanta gente, tantas vidas sin sentido destrozaron. Encerrados como perros, la humedad caen a sus huesos, nadie hace nada, no explican qué pasa. Bajo tierra y sobre el barro, sus cuerpos desarropados, unos testigos de un ciego pasado. Un rayo de luz, una esperanza, entre una noche, todo es confusión. Una puerta abierta, desesperación, vientos de almas, el viento se llenó. La fecha de mi defunción No sé muy bien lo que ocurrió Secuestraron mi inocencia, fusilaron mi razón Y enterraron bajo tierra, toda mi ilusión. Un rayo de luz, una esperanza, en plena noche, todo es confusión. Una puerta abierta, desesperación, vientos de almas, el viento se llenó. Un rayo de luz, un rayo de luz, una esperanza, en plena noche, todo es confusión. Una puerta abierta, desesperación, vientos de almas, el viento se llenó. Un rayo de luz, una esperanza, en plena noche, todo es confusión. Un rayo de luz, una esperanza, en plena noche, todo es confusión. Van cayendo las notas, como gotas de lluvia sobre silencios antiguos. Como gotas de rocío sobre la piel rugosa de la memoria. Un lamento de saxo invade, como niebla espesa, las conciencias dormidas. Y en las cuerdas rejas de la guitarra, jilgueros heridos anuncian días de esperanza. Duele el recuerdo, y la palabra duele. Pero tu boca, a mordiscos amorosos, va rescatando del silencio profundo de la noche sueños acurrucados en los pliegues del insomnio. Y tu voz se quiebra, y se hace llanto sobre mi pecho, como un inmenso buque desarbolado.